...es que... Pero bueno, y tú qué haces ahí, tú la mareas, ¿no? Pues sí. ¿Me vas a permitir que haga un pequeño saludo, por favor? Yo ya te voy a permitir lo que sea. A todas mis compañeras de la residencia por el apoyo tan grande que me están dando, porque sin ellas sería imposible que yo estuviera aquí. Al alcalde de Toledo que le esté haciendo competencia, que me va a presentar a la alcaldía la pegada de carteles que hemos hecho. Todo eso va a ser tú sola. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, Raquel, hoy no tienes excusa, hoy tienes el pedazo de traje que llevas, hoy estás contenta, te han tapado los brazos. O sea que hoy tienes que formarla, ¿vale? O sea que vamos a abrir los teléfonos para Raquel. El número de teléfono es el 905-511-5111 y si no, mandar un SMS. Vera, espacio, Raquel, al 7699. Raquel, lúcete. Muchas gracias. El maestro Perelló, un ilustre murciano de la Unión, escribió esta copla Imperio Argentina, le puso el resto. Con semejantes ingredientes, solo nos queda escuchar a Raquel. Échale guindas al pavo. Huyendo de los civiles, un gítano del perciél, sin cálculo ni con vila, que mire con tiempo a caer. En un corral de gallina, ¿qué es lo que allí encontró? Fue una pajarita fina, que a un pavo le hacía el amor. Trantó la capia al gitano, con muchísimo talento. Y cuando se vino a dar cuenta, con un saco de flabalentos. Al loco, con los guindos, con los ojos de las dos. Y el gitano a su gitana, de esa manera de amor. Échale guindas al pavo, hacía, le guindas al pavo, que yo le echaría la pava, a su carranela y clavo. Que yo le echaría la pava, a su gitarranela y clavo. Estaba ya el pavo asado, la pava en el azahor. Y llamaron a la puerta, verá usted lo que pasó. Entra un civil con bigote, ¡ajú! ¡Qué miedo, chavo! Depiéndote a la esquina, y de esta manera hablo. A ver dónde está este pavo, a ver dónde está esta pava. Porque tiene mucha guasa, que yo no fraga ni un ala. Con los dos, se sentó, con los dos, te acerró. Y el gitano a su gitana, de esa manera de amor. Y ésta le guindas al pavo, hacía, le guindas al pavo, que yo le echaría la pava, a su carranela y clavo. Que yo le echaría la pava, a su gitarranela y clavo. Que yo le echaría la pava, a su gitarranela y clavo. Que yo le echaría la pava, a su gitarranela y clavo. Da, 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 da